Bueno, mi nombre es Álvaro Vélez, Truchafrita, pues me conocen como Truchafrita, pues porque así dibujo, así pongo mi nombre cuando dibujo, es como mi marca. El seudónimo de Truchafrita, yo lo, pues digamos que lo empecé a usar a partir de hace unos 12 años sacando un correo de Hotmail, estaba como dos horas ahí tratando de poner nombres. Entonces yo dije, bueno, primero que se me ocurra lo pongo pues para el correo electrónico y se me ocurrió Truchafrita, entonces lo puse y salió sin números y sin nada, salió pues como limpiecito. Mi oficio mío es el de dibujante que es contar historias a partir de dibujos. Las historietas son muchos cuadros, entonces esa es básicamente la diferencia. Entonces yo caricaturista no soy, soy es dibujante o dibujante de historietas para ser más exacto. Pues la gente, pues Álvaro Vélez básicamente no es nadie, pues es un hijo de vecino ahí, es un man que vive aquí en un cuarto Truchafrita, en cambio sí es una persona, digamos, un man que hace historietas, un tipo que crea, digamos, cosas. Yo tengo varias, digamos, varias vertientes de trabajo. Uno, por ejemplo, es ese de Phony Animals, que es esto, como protagonista de animales. En este caso, por ejemplo, es Chimpandolfo, que es como una especie de conejo. Entonces, esta revista en particular, que es de una serie que se llama Cuadernos Gran Jefe, es una serie que es silente, o sea, es sin textos. Este es otro, digamos, otro número de Cuadernos Gran Jefe, pero es otra corriente que yo trabajo, que es la de, digamos, de cómics autobiográficos. Este en particular son historias mías de la infancia. O sea, esta es una línea de eso que te digo, de historietas mías contando la infancia, ¿cierto? Aquí hay una sección, digamos, en color, que es la facilidad que tenía uno de niño de poder ir y en la esquina un palo de mangos y comer mangos, ¿cierto? Eso ya a veces son por la edad de uno mismo. Bueno, hay otras más, por ejemplo, acá cogiendo un globo en diciembre. Entonces, cada edición es, digamos, sobre un tema que me guste o que ir a tratar, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, sobre Colombia, pues, como historia y cosas sociales de Colombia. Hay otra edición que es sobre absurdos, con animales también. Historietas absurdas, pues, que la gente lee eso y dice, ¿qué pasó aquí? Y tal, ¿cierto? Cosas raras. Hay gente que dice que hacer caminatas o cambiar de actividad siempre es muy beneficioso para asuntos creativos y todo ese tipo de cosas. En realidad, estos carritos igual los tengo, es porque también es como una cosa de algo que siempre quise en la infancia. Yo salgo un ratico acá, que tengo esto aquí a media cuadra, juego un ratico con los carritos, me relajo un rato y vuelvo a la casa a dibujar. El vinilo es una cosa, pues, es un formato que es muy adictivo. O sea, vos compras uno y ya querés otro al otro día. Entonces, nada, compré vinilos por hasta hace 10 años. Hace 3 años volví a sacar otra de los vinilos, me volví a engomar. Y estoy loco en este momento otra vez comprando. Con respecto a la música en MP3, es que el formato es físico. O sea, vos puedes coger el disco, puedes manipularlo, puedes ver las carátulas. O sea, es una parte, es un aprecio que tiene que ver en parte con cierta nostalgia. Y es que vos escuchás un tema en MP3, o sea, un tema musical no más. Y puedes saltar de un tema musical de una banda, o un tema musical de un solista, o de otra banda. En fin, el disco en vinilo, que también lo puede tener el CD, te exige a vos escuchar un trabajo, un trabajo musical, un álbum, que el grupo, o el cantante, o la banda hizo, digamos, como un todo. La canción no es el todo, el todo es el álbum, pues por lo menos cuando sale el disco. Entonces, por todo eso, es que a mí me gusta más el disco en vinilo. Eso no quiere decir que no tenga cassette ni cis, pero si tengo que escoger, escojo por el vinilo. El problema de la historia es que la gente lo ve todavía como un arte menor. Frente al cine, la música, el teatro, la danza, todo eso, la literatura. Entonces, a veces a los que hacemos lo que nos gusta, nos toca un poquito más duro. Nos toca un poquito más pesado. Pero quizás también vivimos un poquito menos infelices. Porque, de todas maneras, yo aquí me siento y trabajo todo el día y hago mis historietas y dibujo. Y eso a mí, pues, eso es impagable, pues, porque estoy muy contento y estoy feliz con lo que estoy haciendo.